Oh, esto es un tributo al mejor arquero de México y de toda América Latina Es Brian Duran como el presencia Es el 2016, Subterráneo Records Produce Chuy Corona es nuestro guardameta Es considerado de los mejores del planeta Es el número uno, es nuestro capitán Y nuestra portería, él siempre defenderá Chuy Corona es nuestro guardameta Es considerado de los mejores del planeta Con grandes atajadas, titular indiscutible Con la armadura azul, un guerrero indestructible El Chuy Corona, un guerrero indestructible Bastante razonable, un arquero muy confiable Con talento envidiable, un carisma agradable Un arquero sobresaliente y notablemente es indispensable José de Jesús Corona, nacido en Guadalajara Es el número uno, pues nadie se le compara Debutó a sus 22 años de edad Un arquero increíble, con mucha habilidad Tiene gran facilidad al atajar muchos balones Con grandes actuaciones, sin recibir muchos goles Atajadas a montones y no solo en ocasiones Gracias a eso ha conquistado millones de corazones Chuy Corona es nuestro guardameta Es considerado de los mejores del planeta Es el número uno, es nuestro capitán Y nuestra portería, él siempre defenderá Chuy Corona es nuestro guardameta Es considerado de los mejores del planeta Con grandes atajadas, titular indiscutible Con la armadura azul, un guerrero indestructible Seleccionado nacional, ha ganado el oro olímpico No lo logró alguien más, solo Chuy ha sido el único Capaz de atajar y patear, pues es muy técnico El mejor de mi país, el mejor de todo México Exponente mexicano con alto nivel mundial Él ama estos colores y demuestra su lealtad A muerte con cruz azul, lo dijo en una entrevista Motivo de que Chuy cada torneo insista En defender esta armadura y conseguir el campeonato Yo sé que Jesús Corona siempre da el 100 en el campo También sé que puedes dar todavía mucho más Eres todo un guerrero que no se rinde jamás Chuy Corona es nuestro guardameta Es considerado de los mejores del planeta Es el número uno, es nuestro capitán Y nuestra portería, él siempre defenderá Chuy Corona es nuestro guardameta Es considerado de los mejores del planeta Con grandes atajadas, titular indiscutible Con la armadura azul, un guerrero indestructible